La Contraloría Interna del Congreso de Guanajuato a cargo de Dani Ángel Martínez Muñoz inició ya la investigación por este presunto caso de nepotismo en la bancada del PRI después de que se ventilara públicamente a través de filtraciones provenientes del propio grupo parlamentario la contratación del joven Omar Figueroa Gobea, sobrino de la diputada Luz Elena Gobea que tiene el cargo de asesor en la fracción parlamentaria del PRI y concretamente asignado a su tía y tomó posición el mismo día que ella protestó el cargo después de la investigación en caso de encontrar una relación de parentesco, que la hay por supuesto se instauraría un procedimiento de responsabilidades administrativas de acuerdo con la ley de responsabilidades para los servidores públicos en el artículo 22 se establecen las posibles sanciones por la contratación de un familiar que va desde tres días hasta seis meses de suspensión bueno, vamos a ver si suspenden a la diputada el contralor del congreso en primera instancia negó que fuera viable abrir un expediente de oficio dijo que necesitaba una queja directa después ya recapacitó, se asesoró y dijo que sí se podía primero vamos a escuchar esto Sí, respecto del tema que me refieres cabe mencionar que después de haber analizado una publicación se lleva a cabo el inicio de una investigación a cargo de la contraloría en donde en su momento se llevará a cabo la recaudación de pruebas, de documentales y posteriormente llevará a cabo la posibilidad o no posibilidad de instaurar un procedimiento ¿Hay tiempo definido para que se pueda realizar esta investigación? No hay un tiempo definido para llevar a cabo la investigación hasta en tanto nosotros recavemos las pruebas necesarias El presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado el perista Rigoberto Paredes Villagómez Gracias por ver el video Gracias por ver el video